Hoy cierra con broche de oro nuestra serie especial Una cura detrás del muro presentada por nuestra querida Cecilia Ramírez Harris quien nos acompaña hoy en el estudio, una investigación verdaderamente sorprendente mi querida Cecilia y es que el cáncer, una de esas enfermedades yo diría difíciles de asimilar porque es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de muerte, nos ha tocado a todos, lamentablemente, en mi familia también, lamentablemente, así que increíble poder escuchar un poquito de Como una luz de esperanza diría yo y un lugar que mucha gente desconocía que existía verdaderamente Exactamente, así es Bárbara y fue una serie muy intensa para mí personalmente, o sea, fuimos a Tijuana y ahí hay 30 clínicas y solo 3 nos dejaron entrar, nos abrieron sus puertas y hasta una trató de cancelarnos la noche anterior, se nos perdió el material, nos llovió todo el día, además es una información delicada, además un poco difícil de transmitir mientras se mantiene la veracidad de lo que Pudimos ver allá en Tijuana, hoy es la última parte y visitamos a una clínica en Rosarito y vamos a ver también cómo el gobierno mexicano está protegiendo a los que van a México en busca de una esperanza Frente a las bellas playas de Rosarito se encuentra Zanobi, una clínica creada hace muchos años para ayudar a los pacientes de una forma natural Utilizamos medicina biológica, inmunoterapia, herbolaria, acupuntura La intención según el doctor Mesa, director médico de este centro, es ayudar al paciente a que encuentre su paz interna Hay un estado proinflamatorio que alimenta la enfermedad, el estrés que produce una hormona como el cortisol, que eso aumenta o desarrolla o te hace más susceptible a enfermedades crónico-generativas, entre ellas es principalmente el cáncer La doctora Armonía Rodríguez nos explicó que en Zanobi la alimentación es parte fundamental del tratamiento de los enfermos con cáncer Enfocándonos en productos enteros, una dieta vegetariana, principalmente alcalina, ayuda al sistema inmune, ayuda a quitar la inflamación Por eso enseñan a sus pacientes a cuidarse a través de la comida con clases de cocina El chef Aldo Arias nos mostró uno de los platos favoritos, el bueno burrito Este es el plato final, la tortilla es la hoja de lechuga Tiene arroz salvaje que hace la parte del carbohidrato Tiene un pico de gallo que es muy rico, está aderezado con los limones, muy bien condimentado No hay duda que estas clínicas ofrecen esperanza a los enfermos con cáncer Aunque no todo es color de rosa El año pasado suspendieron más de 27 de ellas por no cumplir con los requisitos Le preguntamos al director de protección de riesgos sanitarios de Baja California Cómo el gobierno mexicano protege a quienes vienen a estas clínicas Tenemos lugares que hemos suspendido porque la verdad es un fraude Entonces la COFEPRIS a nivel nacional ha hecho jornadas de estar revisando este tipo de lugares Que no cumplen con este tipo de regulación Por eso aconseja que verifiquen que estén certificadas Para esto es muy importante, las denuncias, que no tengan alguna licencia Que no tengan un aviso de funcionamiento Que no haya un responsable sanitario de estos lugares Que no sea médico Consultamos la opinión sobre estos tratamientos alternativos Con un oncólogo en Los Ángeles, California No tenemos suficientes datos para básicamente respaldar el uso de estos medicamentos O suplementos básicamente Nosotros sabemos que la quimioterapia, la radiación, la cirugía Llevamos años usando estos medicamentos y sabemos que funcionan Pero los médicos con quienes conversamos en Tijuana Insisten que estos tratamientos tienen un porcentaje de curación muy bajo Muchas veces, aunque son efectivos y acabamos con un tumor En un gran número de casos hay recurrencias Donde el tumor regresa más agresivo de lo que era originalmente Los estudios muestran que muchos pacientes viven hasta menos Si hacen quimioterapia que si no hicieran nada Lo cierto es que en Estados Unidos los pacientes deben primero someterse a quimioterapia, radiación o cirugía Antes de poder usar las terapias alternativas Es una desgracia, ¿no? Porque si ya sabemos que no sirve para nada Le tengo que dar todo lo que no sirve para nada Casi lo mato para ahora darle algo natural para revivirlo Sin embargo, para el doctor Romero es mejor utilizar las terapias convencionales Porque según él, las alternativas carecen de estudios grandes que demuestren su eficacia Si funcionaría, estoy seguro que todos lo estuviéramos haciéndolo Pero no tenemos esa evidencia El doctor Contreras aclara que los estudios de muchos de los tratamientos que ofrece Fueron hechos en los Estados Unidos Nuestra vacuna de dríctica está basada en dos premios Nobel de inmunología Los dos americanos Todo lo que estamos haciendo está basado en publicaciones científicas que vienen de los Estados Unidos ¿Qué le dice usted a los que dicen que lo que están haciendo acá es dándole falsas esperanzas A las personas que tienen cáncer, que están desesperadas? Una de las cosas, Cecilia, es que cada día le decimos tal vez 5 o 10 pacientes diario Que no lo podemos aceptar Porque aún yo médicamente pienso que las posibilidades son muy pocas Nos lloran los pacientes Denos esa esperanza, doctor Entonces es muy difícil ¿Qué piensa usted, doctor, de esas críticas que se hacen acerca de las clínicas contra el cáncer en Tijuana? Se aprovechan del dolor en el paciente Y que es un charlatán es Un charlatán sería un médico que le diga al paciente Yo te voy a dar esta quimioterapia A sabiendas de que apenas el 2% de los pacientes se van a mejorar Está un charlatán como un médico en Tijuana Que le diga, mira, yo te voy a dar unas pastillas ¿Verdad? De un paciente que se le quitó el cáncer Y te voy a curar Los 2 son charlatanes Definitivamente estos médicos que entrevistamos en México Tienen una forma muy diferente de ver al cáncer y tratarlo Y eso fue precisamente lo que quisimos traerle a nuestros televidentes Que podamos todos ver al cáncer más como una enfermedad Que se puede vencer y no como una sentencia de muerte Bárbara Claro, y eso es lo que te quería preguntar, Cecilia ¿Cuál dirías tú es el mensaje más importante, primordial Que una persona se deba llevar de esta serie Si está enfrentando la terrible enfermedad del cáncer? Sí, yo creo que entender lo que pasa cuando hay un diagnóstico de cáncer Que no es una sentencia, como dije, de muerte Que hay tiempo para investigar y tomar decisiones Que cuando aparece ese tumor El cáncer ya ha estado en ese paciente por años desarrollándose Y que hay formas menos agresivas de tratar el cáncer Muchas veces las personas mueren más por lo agresivo del tratamiento Que por la misma enfermedad, Bárbara Y también hay cosas que las personas pueden hacer, Cecilia No solo para prevenir lo que es la enfermedad También tratarla Así es La alimentación, de lo que siempre hablamos en Vida Sana con Cecilia Sobre todo es muy importante la parte mental y la parte espiritual El hecho de tener a un médico que se preocupe por el paciente como persona Personalmente Puede hacer una gran diferencia en estos enfermos La cura detrás del muro Muchísimas gracias, Cecilia Por estas series investigativas maravillosas Que nos abren un poquito más la perspectiva sobre esta enfermedad Gracias 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 Gracias.